La costa, la costa, todo la costa. Y eso es parte suya también. Y claro, vengo de muy allá hasta allá, hasta el final del frío donde pasaba usted. Pero si hace ser la represa, ¿usted se puede quedar acá o se tiene que ir? Bueno, mire, qué sé yo, si me cierra el camino, ¿qué voy a hacer acá? ¿Tiene que tener un bote y una lancha para poder salir? Ah, claro, sí se puede. Por eso, represa no beneficia, como dice, a nadie. Están dos o tres años para hacerla y después de eso se van y ya queda todo sin trabajo, sin nada. Ese es el trabajo de la represa. Aparte de que ya el clima ya es otra cosa, ya el clima es otra cosa. Cuando hicieron la represa fue tal y fue, porque yo trabajé con tropehueyes, tenía tropehueyes donde madereaba allá. No, no hacía yo, sino tenía gente trabajando. Y hay un señor hablando, me dijo que iban a cambiar, el clima iba a cambiar. Cuando se terminó esta represa, dijo que el clima iba a cambiar. Y salió, como decía. ¿Y en qué cambia el clima? Cambian muchas cosas. Más, a veces, lluvioso en el tiempo que no caía agua, cae ahora. En el tiempo que no caía nieve, cae ahora. Ahora tenemos pleno verano, de repente un poco de nieve. O si no, una cierre que vio hasta abajo. Antes debía ser un límite. Ahora no. Esta variable. ¿Y eso afecta? Afecta. No mucho a veces, según como venga. Según como venga. Porque de repente a nosotros no nos afecta, pero le afecta al fondo de la provincia. Como pasó este año. Vio las alimentaciones que vieron. Claro. Claro. Y así vienen las cosas que no son... No son... Naturales. Claro. La naturaleza es una cosa y creo que no arregla nadie. Que no se deshagde. Desde el momento en que es un país que no se les ha dado. Que no se les haya dado. No. 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 Es que la gente se sabe de que vamos a estar iguales. O yo, voy a como que... No. Gracias por ver el video. A orillas del Carrelefu hay muchos pueblitos, resistiendo por la vida y contra la represión. ¡Ay, ay, ay, ay! Resistiendo contra la represión. Y seguiremos luchando por la liberación. Y seguiremos luchando por la liberación. Cien por cien antirrepresas y antirrepresión. Cien por cien antirrepresas y antirrepresión. ¡Ay, ay, ay, ay! Aucamapú por la liberación. ¡Ay, ay, ay, ay! Aucamapú por la liberación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ahora sigue! ¡Ahora sigue! ¡Ahora sigue! En sueño veo este lugar. un sueño que se me apareció en reiteradas oportunidades nosotros le llamamos Peumá y es como una visión, como una revelación y en él yo me veía junto un montón de machis bailando ruqueando ese con nosotros alrededor del fuego en el medio de ese fuego había una nena que tenía toda la piel lastimada y que se iba curando a la medida que nosotros íbamos cantando nuestros cantos sagrados, nuestros talleres y íbamos bailando alrededor de ella, ruqueando entonces me despertaba así como exaltada hasta con taquicardia eso sucedió mucho tiempo, durante muchas noches y me generó muchísima angustia y entonces hablándolo con una ancianita que vive todavía en Rizquel que es la comunidad pulé ella me decía que yo tenía estaba siendo avisada por los espíritus en los jubilfikeche, en los antiguos que tenía que venir hasta acá y levantar ceremonia y recuperar esta tierra ¿Y ee-hier-hier-hier? Y ee-hier, y ee-hier-hier Toutes forоров y y ee-hier-hier acho ¡Gracias! lo que ustedes han comenzado a conocer es lo que está en riesgo de ser inundado son 11.000 hectáreas de tierra en total son 6 represas, 7 diques que se pretenden hacer esta casa quedaría 60 metros bajo el agua y solo se salvaría un pedacito de la montaña de enfrente quedaría inundado nuestro cementerio que lo tenemos a... ¿cuánto estará el cementerio acá de la casa? 50 metros más o menos todo el río donde hoy se llevaba a cabo la ceremonia todo el valle, todo eso quedaría bajo el agua creemos que tenemos la obligación como guardianes de la tierra como gente de la tierra a defender la vida de la tierra entonces no nos importa si todo el pueblo sale a votar a favor de la represa o se moviliza a favor de la represa hasta las últimas consecuencias vamos a dar batalla para que tengan un perfil de quien es el personaje al que tenemos que enfrentar que es un títere de la corporación Santander es el operador político que las corporaciones extranjeras necesitan en este lugar él es hermano del ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires a su vez el hermano del que es Hugo Toledo está casado con la hermana de Chiche Dualde así que él está emparentado con la familia Dualde es un hombre que tiene mucho poder que es un tirano, que oprime al pueblo y que maneja si se quiere hasta incluso el mismo gobernador de la provincia este hombre fue director de la internado de Rawson, de la escuela de internado de Rawson este hombre es un violador, un abusador de niños que en la época menemista le hicieron desaparecer la causa judicial que tenía y lo pusieron al frente del plan educativo, plan social educativo él es el que dirigía todo el plan social educativo para todo el país un hombre que salía de la escuela de internado de Rawson en medio de un escándalo por abuso y violaciones a menores en realidad la defensa del río debería ser una responsabilidad y una obligación de todos desgraciadamente no es así desgraciadamente lo que no queremos que sea asesinado el río hoy estamos sentados en el banquillo de los acusados como instigadores, como que estamos en contra del progreso como los retrasados y tenemos que dar explicaciones por qué queremos que sobreviva el río todo esto de que se va a inundar, son todas mentiras y responden las dos cosas muy importantes que insisto, no tiene nada que ver con la obra la obra está siendo utilizada por esta mujer para beneficio propio porque la promotora de todo esto es la señora Moira Millán que se hace decirle que forma parte de una comunidad que no existe donde visiblemente la comunidad solamente la forma de ella es la hermana y donde esta señora ha venido aquí a nuestro río y donde ha usurpado tierra la fuerte idea por allí eligenista de algunos hace creer de que estos son los derechos y está muy lejos de la realidad porque si este fuera el criterio yo tendría que estar reclamando a Palermo porque nací en el Hospital de Rivadavia y los porteños deberían abandonar la ciudad de Buenos Aires porque allí había aborígenes entonces yo no he visto a nadie que se plantee abandonar hoy lo que tiene para dar volvérselo a los aborígenes nativos porque obviamente ¿qué derecho tienen ustedes a venir a este pueblo a decirnos lo que debemos hacer? a ver, a ver, a ver ¿a usted le gustaría que ustedes se metan en su vida? para decirle que lo que usted está haciendo también tiene que hacer otras cosas? estamos mostrando planos nosotros no podemos decir y negar de que se hizo un estudio donde el aprovechamiento era más de una precha yo no puedo negar pero lo que se va y lo que está en conversación es una zona que en el lugar por el lugar en que está o donde estaría el lago realmente tendría muy bajo impacto ambiental sobre todo porque es una zona donde la vegetación es el enemigo que es un arbusto no hay árboles de gran porte no hay bosques y realmente en esta zona sería muy bajo el impacto ambiental que está en la pecha que está en su vida no hay bosques que está en su vida donde la gente puede ser Fachantumay, Petumoghelein, Petupeumayin, Petulcantoin, Neguankurusmeu, Marichihuahua. Sueño del guerrero, un solo sueño tengo, que la gente de la tierra esté nuevamente unida, que luchemos los guerreros de la tierra, por cada uno que caiga, diez se levantarán. Hoy día todavía estamos vivos, todavía soñamos, todavía cantamos con la fuerza del viento. Marichihuahua. Una vez un viejito me decía, va a llegar un día, hija, que la raza mapuche como raza no va a existir más, pero va a quedar la cultura. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el pensamiento, que la forma de ver el mundo desde esta perspectiva de la gente de la tierra quede, perdure. Entonces el día que ya no nos toque estar a nosotros aquí, que los hijos de ustedes, que nuestros descendientes sean los que sostengan esta bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!